Pues mira, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta campañas de prevención en algunas fundaciones de la localidad de Suba. Esto para dar algunas recomendaciones a los padres de familia y así evitar que este 31 de octubre se pierdan niños en la capital, se extravienen. Y por eso nos acompaña la jefe de Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía de Bogotá. Teniente, ¿cuáles son esas recomendaciones puntuales? Bueno, el grupo Infancia y Adolescencia hace el lanzamiento del Día Dulce hoy en la Fundación Funjunto, localidad de Suba, donde da unos tips de recomendación a todos los papitos para esta celebración del Día 31, donde una es que nosotros como papitos elijamos lugares seguros e iluminados, que verifiquemos la fecha de vencimiento de todos los dulces que se recojan a la finalización del día. También tenemos que tener en cuenta la aglomeración de personas en todos los eventos privados o centros comerciales, que el niño no lo suelte de la mano y que también como recomendación le pueda poner un papelito del nombre del papá, el número de teléfono por si se presenta algún caso de extravío. ¿Cuál fue el panorama que se presentó el 31 de octubre del 2023? Bueno, el año pasado entre el 28 al 31 se presentaron 42 casos de vulneración de niños y niñas adolescentes, pero solamente ese día se presentó un caso de extravío en donde queremos que este día sea un día seguro y en paz para todos nuestros niños y niñas adolescentes en esta actividad del Día Dulce. Muchísimas gracias. Ahí tenemos entonces las recomendaciones para los padres de familia, por ejemplo, ponerle un papel con el nombre y el número del contacto a los niños, verificar bien la fecha de vencimiento de los dulces que recojan el 31 de octubre. Continúen entonces con más información de City Noticias del Medio de la Ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.